Música Caminando la cornisa por un instante pensó su decisión de nuevo aunque el hambre dificultaba toda concentración en tanto que abajo sus hermanos se desangraban ante la furia de los españoles luego una piedra floja la hizo tambalear pero no le importó miró a su pequeño hijo que estaba casi ajeno a la faena hispana y le dijo no te dejaré solo tenía que decidir entre dos muertes la primera ocurriría de forma repentina y liberadora la otra sería una muerte en vida una muerte lenta y tortuosa sería la muerte del destierro la esclavitud y la desesperanza pensó de nuevo por un instante su decisión y decidió ser libre Música Los Quilmes eran un pueblo que vivían armoniosamente con la naturaleza por miles de años un pueblo digno y de espíritu noble vivían en lo que geográficamente se conoce como los valles calchaquíes en el norte de Argentina las primeras familias de la zona eran cazadoras y recolectoras con un registro de 8.000 años por la zona practicando un nomadismo y hace 2.000 años se asentaron las primeras comunidades sedentarias desarrollando avances tecnológicos y complejizando su sociedad entre las culturas asentadas había una llamada la Santa Mariana con desarrollo en los mencionados valles calchaquíes y sus cercanías y más precisamente al sur con poblados unificados por el idioma cacán se destacaban entre ellos los Quilmes que estuvieron viviendo ininterrumpidamente desde el siglo X y los mismos cultivaban maíz, papa, poroto y quinoa con un sistema de terrazas de cultivo y represas lo cual configuraban fundamentales constructos en una zona carente de humedad tomaban sólo lo primordial para subsistir y no depredar al medio tenían un gran respeto por los ancianos y para contrarrestar la pretensión expansionista de otros pueblos tenían dos asentamientos uno en épocas de paz que se encontraba cerca del área productiva y tenían otro asentamiento que oficiaba de resguardo en caso de ataque era la última la denominada ciudad de guerra esta era una fortificada construcción sobre la montaña y contaba con dos atalayas a fin de alertar ante la llegada de los enemigos hasta que en el año 140 tuvieron un enemigo más poderoso los incas los cuales dominaron los pueblos de esta zona incorporándolos a Coyasuyu nombre de la provincia sur del imperio comienza un proceso de transculturación hasta que en el año 1533 Pizarro realiza la toma de Cusco y de ahí los españoles empezaron a expandirse a otros territorios llegando al sur del imperio y se establecieron centros mineros como el de Potosí y las zonas al sur fueron incorporadas de modo periférico esclavizando y tomando tierras en lo que generó sangrientos conflictos como las denominadas guerras calchaquíes estos pueblos repelieron por un tiempo el avance español pero los ataques siguieron hasta aproximadamente 1637 donde muchos pueblos quedaron sometidos a la dominación española pero hubo un pueblo que permaneció dignamente sin conquistar aún con gran diferencia armamentística verdaderamente los quilmes estaban negados a someterse e incluso algunas mujeres se tiraban con sus hijos de los precipicios para no ser esclavizadas ni ellas ni su descendencia pero el asedio español era feroz al punto de atrincherarlos incendiar sus cultivos y envenenar su represa finalmente los quilmes acosados por el hambre se rindieron tras 130 años de resistencia en 1667 una vez capturados a la mayoría los obligaron a caminar por casi 1400 kilómetros hasta las adyacencias de Buenos Aires para que nunca más puedan volver específicamente en la zona que hoy se conoce como partido de precisamente Quilmes fue una verdadera marcha de la muerte durante el viaje fueron torturados diezmados por el hambre y la intemperie y cuando llegaron fueron ubicados en una reducción religiosa católica conocida como exaltación de la cruz de los indios Quilmes luego se redujo su población enormemente por epidemias en 1812 se declaró a la etnia como extinta la ciudad original en la actual provincia de Tucumán no fue reocupada y quedó a la merced del tiempo consta de un predio de tres kilómetros cuadrados y muchas piezas arqueológicas fueron saqueadas y las exhiben descaradamente en museos estadounidenses en 1977 se expropia el predio y se llevó a cabo la limpieza para la reconstrucción parcial del sitio arqueológico hoy está a cargo de las comunidades originarias de la zona los Quilmes fueron el último pueblo en resistir luego fueron sometidos a lo que teóricamente se define como desterritorialización forzosa la desterritorialización es un concepto que se define en cuanto a la disminución de la influencia cultural social o política de un territorio específico en las prácticas creencias o identidades de las personas que viven en ese territorio que en el caso de los Quilmes era un territorio ancestral de esta etnia y su abandono fue totalmente forzado por los españoles conllevando a una también forzada reubicación en otro territorio y consecuentemente hubo una re-territorialización de ese espacio usurpado es ahí en el actual partido de Quilmes en el área metropolitana de Buenos Aires donde se recuerda la marcha de la muerte de los Quilmes muriendo muchos en el camino vencido por la cruz la pólvora el hambre y la intemperie si bien a muchos pueblos los españoles los esclavizaron con los Quilmes tuvieron un trato diferencialmente nefasto cual fue el alejarlos del lugar que amaron de su patria a la desterritorialización y a la humillación de ser extranjeros por el resto de su vida es el destierro entonces una forma lenta y humillante de empezar a morir y humillante y humillante Gracias por ver el video.